Bueno a todos, gentecilla, bienvenidos a otro vídeo de Games Impact, como siempre tenéis todas mis redes en la descripción, junto con un link a mi comunidad de Discord, que estamos ahí para jugar con todos vosotros y pues resolver dudas, etc. Y también a mi link de directos de Twitch, ¿vale? Que lo suelo hacer casi todos los días, pues ahí también os dejo los horarios, etc. ¿vale? También os dejaré el link de lo que sería el sorteo que está abierto de Twitter, que básicamente está abierto hasta el día 5 de enero de 2021, y que ya hemos superado el segundo, ¿vale? Entonces va a haber bastantes recompensas, bendiciones lulares, pasas de batalla, etc. para todo el mundo, y a ver si podemos alcanzar el siguiente wall para más recompensas. Entonces, después de hablar de todo esto, en el vídeo de hoy quiero hablaros un poquito de mis predicciones de lo que serían armas de 4 estrellas, de 5 estrellas, que se vienen los dos siguientes banners de la 1.2, tanto el banner de Albedo como el banner de Ganju, primero el de Albedo y después el de Ganju, ¿vale? Y aquí estaréis viendo ahora mismo lo que serían los 5 banners exclusivos de armas que ha habido en el juego. Digo 5 y no 4, ¿vale? Porque ha habido 4 de personajes, pero si os acordáis al principio del juego no había ningún banner de personaje, no estaba ni siquiera el de 20, y ya había un banner de armas para la gente que quería tirarle y obtener algún tipo de ventaja en cuanto a armas, ¿vale? Entonces, como digo, para empezar tendríamos este banner, el primero de todo el juego, que fue un poquito What the Fog, porque no siguió ninguna regla establecida, como estáis viendo los otros banners, en los que hay un arma de cada tipo, es decir, Claymore, lanza, espada corta, arco y catalizador o libro, ¿vale? Y aquí literalmente pusieron dos espadas cortas, porque sí, porque les dio la gana, y son unas armas bastante raras, porque literalmente en la página de Genshin.y, que debería darte todas las descripciones de todas las armas, esta lanza no sale ni de escrita, ¿vale? Esta es la Claymore que nos daba más ataque cuantos más personajes de Linkyut hubiésemos en el equipo, esta es la que luego estuvo en la tienda que nos daba crítica al damage, la de Blackleaf, esta, ¿vale? Y también esta espada que nos da crítica al raid, que cuanto más corríamos, pues más daño creo que hacíamos. Entonces, un poco raro todo este tema del primer banner, entonces voy a aprovechar este banner, que fue un poquito pues super mega hiper random, que fue la salida del juego, que no tenían muy claro los desarrolladores de mi joyo, etcétera, para poner mi careto ahí en medio, ¿vale? Para que podamos ver el resto de banners que sí que tienen algo que ver, alguna cosa entre unos y otros. Ya que esto ya está en el centro de la imagen, justo en el banner que no nos interesa para nada, porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Y vamos a hablar de los que sí tienen sentido. Empezaremos con el primero de la derecha, arriba derecha sería el primero de Benti, el de arriba izquierda sería el tercero de Tartaglia, el de abajo izquierda sería el segundo de Klee, y el de abajo derecha es el que actualmente tenemos que sería el de Zongli, ¿vale? También tengo esta imagen que tengo aquí, que básicamente son los banners con los que se corresponde, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cositas pues un poquito obvias, ¿vale? Pues que básicamente el primero tiene algo que ver con Benti, las primeras 5 estrellas y la de 4 estrellas, que sería este arco. Al principio yo creo que mi joyo pensaba que Benti iba a ir muy bien con este arco, ¿vale? Y lo sacaron en plan, bueno, pues con este seguro que vas muy muy mamadísimo Benti, en verdad, ¿no? Tendrían que haber sacado por ejemplo este, ¿vale? Pero igualmente la estrella de este banner simplemente se quedó en este arco de 4 estrellas. Pero para que veáis un poquito cómo va el tema, básicamente te sacan un arma de 5 estrellas, especial, no especial, pero que ellos piensan que va a ser la mejor para el personaje que está con el Rey Tap. Y te sacan también su versión 4 estrellas, ¿vale? Un poquito más free to play para la gente que no llegó a las 5 estrellas. Y nos pusieron este arco que en verdad fue el que se quedó 20, ¿vale? Si luego pasamos a lo que sería el banner en 2, que sería el de Klee, ¿vale? Tenemos que... pasa lo mismo, ¿vale? Básicamente tienen un orbe, bueno, un orbe en este caso un libro, que básicamente es súper súper bueno para Klee. Y después nos pusieron pues diferentes cosillas, ¿vale? Y sería este libro para resetear lo que sería la 6 de Klee. No es uno de los mejores de 4 estrellas, pero aquí tenemos un poquito lo que sería pues la optativa para si no sacamos este de 5 estrellas que es el mejor, ¿vale? En el tercer banner con Tartaglia pasó algo muy descarado, que básicamente es lo que pasó con Benty. Nos sacaron este arco que es súper súper bueno para Tartaglia, es una verdadera bestia. Y nos sacaron su versión low cost, ¿vale? Que sería pues este arco de 4 estrellas que básicamente era más fácil de sacar que el de 5. Igualmente le iba súper bien a Tartaglia, ¿vale? Y en lo que sería en el banner que tenemos actualmente, Literalmente nos sacaron esto de aquí, que básicamente es una lanza muy buena para Zongli, parece ser, ¿vale? Tampoco es que sea una bestialidad. Y bueno, nos sacaron esta que en verdad a Zongli ni le va ni le viene, pero ahí está, ¿vale? Pero para que veamos un poquito que ellos intentan que los personajes que van saliendo con Raytab, pues que tengamos una alternativa de si queremos meterle algo más de dinero, ¿vale? Sacarle algún arma guay para poder utilizarlo decentemente. Igualmente vamos a ver cosas que, por ejemplo, nos llaman la atención, como sería pues la afinidad que tienen tanto los banners impares como los banners pares, ¿ok? El banner impar, tanto el 1 como el 3 y los banners pares como el 2 como el 4, ¿vale? Pues se repiten unas cuantas armas. Aquí tendríamos que en el primer banner, ¿ok? Se repita tanto la flauta como esta lanza de Favonius, que básicamente te recarga energía, etc. Y en el banner tercero, que sería impar, ¿vale? Sería esta espada y esta lanza de Favonius. Si luego nos vamos a los banners pares, aquí no se ve completamente, pero esta lanza es la misma que esta, ¿vale? Es la lanza de Zongli. Igualmente esto tampoco tiene que ver 100%, porque luego vemos que la espada del tiempo, la Claymore esta que no utiliza nadie, salvo Noel, como muchísimo, pues se repite tanto en el 1 como en el 4. Entonces, se llevan bien los pares y los impares, pero no es decisivo, ¿vale? Lo que sí es decisivo es que, por ejemplo, con la salida de Albedo, se va a volver a repetir una espada segurísimo de 5 estrellas. Espadas de 5 estrellas que yo creo que se puedan repetir va a ser la Águila Favonia, porque las armas estas celestiales las he visto muy pocas veces, solo he visto esto, ¿vale? Solo han sacado esto de aquí y ya está. Y no que le pongan la espada esta corta celestial, porque bueno, tiene de carga energía y tampoco es que llame mucho la atención, ¿vale? Lo que ellos quieren es que tú tires al banner, que te dejes el dinero y por eso te sacan armas tochas. Igualmente, dato importante es que están empezando a meter el set de este de lo de Geo, que básicamente son armas, ¿vale? Aquí tenemos el catalizador, aquí tenemos la claymore y la lanza, que son armas que cuantos más escudos cojas, pues mejor. Básicamente, te suben la efectividad de los escudos y cuando tienes un escudo puesto, te suben el ataque. Entonces, de momento han sacado tres, faltaría que sacasen la espada corta de Geo y lo que sería el arco de Geo. Entonces, para empezar, yo creo que en el banner de Albedo, el primero que se viene de la 1.2, yo creo que vendrá o la espada de Geo, del set este que están sacando ahora, ¿vale? La Águila Favonia, una de esas dos tiene que ser casi al 100% y una de cuatro estrellas que seguramente salga con el Rate Up es esta flauta, que básicamente vale para cualquier personaje de espada corta que en verdad queramos que haga algo de daño, ¿vale? Es bastante versátil. Igualmente, yo creo que también pondrán esta lanza, no sé si repetirán esta al 100%, pero me huele a que sí, ¿vale? Cosas que no repetirán, obviamente, son estas cinco cosas, porque acaban de salir y no lo van a volver a repetir en el siguiente banner. Yo creo que se pueden decantar o por esta lanza o volver a sacar lo que sería el set de Sacrificio, porque en verdad está bastante bien para todo tipo de supports, etc. Y esta arma también, que da recarga de energía, que es una espada corta para Albedo, puede ir bien si lo llevamos de support o support DPS. Entonces, de momento llevamos la espada de cinco estrellas, las dos posibles armas de cuatro estrellas con Rate Up, y sería ver cuál segunda arma de cinco estrellas sale. Puede ser una lanza, por si al final sale Rosaría en lo que sería el banner de Albedo. Entonces, yo creo que va a ser eso, lo que os acabo de decir, ¿vale? La espada de Águila Favonia o la de Geo, junto con cuatro estrellas, que serían la flauta y la lanza esta de recarga de energía, ¿vale? De Favonius. El único problema que veo yo de que saquen las dos armas juntas, como han hecho en el último banner, es que básicamente el segundo banner de la 1.2 es Ganju y, como sabemos, es Arco. Entonces, no creo que saquen la espada de Geo y el Arco de Geo juntos, ¿vale? Básicamente, no repiten un arma de cinco estrellas de un banner para otro. Aquí está Arco y Espada y aquí no vemos un Arco ni una espada en el cinco estrellas. Entonces, yo creo que como mucho pondrán la espada de Geo y lo segundo creo que va a ser una lanza, ¿vale? Una lanza porque a lo mejor se viene Rosaría con su banner de Albedo, ¿ok? Y un arma de cinco estrellas para ella, pues puede irle bastante bien y a lo mejor anima a la gente a tirarle, pues, más protogemas al banner de armas. Entonces, va a ser eso, ¿ok? Va a ser o la espada de Favonius o la espada esta del set de Geo junto con una lanza, junto con una cuatro estrellas que yo creo que va a ser la flauta, otra arma de cuatro estrellas de lanza que yo creo que se van a repetir esta porque es bastante decente, ¿vale? O si acaso meterán este set, sé que no tiene nada que ver con el banner siguiente, pero a lo mejor meten este set de sacrificio porque solo lo han puesto una vez y en verdad son unas armas bastante polivalentes que pueden servir bastante a casi cualquier personaje que sea support o support DPS, ¿vale? Contando con que ese sería el banner de Albedo, Ganju, como todos sabemos, pues es una arquera y obviamente de cinco estrellas le van a poner un arco que yo creo que va a ser solo dos opciones. No creo que repitan el de Alas Celestiales porque es muy raro que pongan armas de este tipo, ¿vale? Yo creo que va a ser o el arco de Amos que es el que sale en la presentación, ¿vale? De las habilidades que hizo mi joyo por el Lifestream de la 1.2 o el arco que queda del set de Geo, pues el arco de Geo, ¿vale? El típico que cuando te pones escudos, te das ataque, etcétera, etcétera. Entonces, para completar el set de Geo, sí, en el caso de que pongan la espada de Geo en el banner de Albedo. Igualmente, si no ponen la espada en el banner de Albedo y no sacan ningún objeto de estos del set de Geo, pues a lo mejor todo esto se va al garete y no las ponen de tanto de seguido. Pero es que, claro, como nos pusieron el catalizador y de repente dos armas de Geo, pues se volvió la cosa un poco loca. Igualmente, yo creo que la espada de Geo tiene muchas posibilidades para Albedo porque Albedo es de Geo, etcétera, etcétera. Entonces, para el banner de Ganju va a ser o el de Amos o el arco de Geo, ¿vale? Yo creo que más el de Amos por salir en las cinemáticas, etcétera. Y de segunda arma de cinco estrellas, si ya ha salido un arco con una espada, ya ha salido un arco con un catalizador, queda solo arco con Claymore y arco con lanza. Si en el banner de Albedo sale su espada con una lanza, obviamente la única opción que queda es arco con Claymore, ¿vale? Una Claymore que pueda salir, pues, no creo que sea la lápida del lobo, salvo que quieran mucho dinero los de mi joyo y en verdad, pues, te digan, oye, tira este banner porque en verdad son dos pedazos de armas como fuesen lo que sería el arco de Amos y la espada esta de la pilla del lobo, ¿vale? No creo que sea esa, ¿vale? Yo creo que a lo mejor nos pone la típica de recarga de energía para tener que jugárnosla un 50% de si queremos obtener el arco perfecto para Ganju o comernos literalmente una Claymore de recarga de energía para nuestros super support DPS tope guays, tope refacheritos, ¿vale? Entonces, yo creo que de momento va a ser un arma de cinco estrellas de arco y un arma de cinco estrellas de Claymore. Pasando a las cuatro estrellas tendríamos que ver ya las cuatro armas que tendríamos en el banner número dos y en el banner número cuatro, ¿vale? Porque este ya sería el banner número seis, el de Ganju. Entonces, literalmente podrían volver a repetir lo mismo, son armas que se utilizan muchísimo. Este arco se utiliza mucho por los super DPS. Esta espada nos puede venir bien para cualquier tipo de personaje electro y piro. Esta lanza, básicamente, para Selene es una bandera bestia y todo lo que pegué con piro y creo que era hidro, ¿vale? Va a pegar más, entonces bastante bien. Igualmente, como tampoco hay muchos personajes de lanza a lo mejor no lo sacan salvo en el hipotético caso, ¿vale? Esto no es 100%, pero que Utao salga en el banner de Ganju. Utao se supone que es una lanza de piro. Le puede ir bien esto, ya sé que da maestría elemental que no da ataque y nada del estilo, pero los ataques van a hacer más daño si son de piro igualmente. Esta Claymore a lo mejor la repiten otra vez, pero ya sería repetirlo muchas veces, ¿vale? Y la verdad es que es un arma que en verdad requiere, entonces yo creo que mi joye tampoco va a ser tan cruel de ponernos armas tan desastrosas como fue en verdad un poquito este banner. Igualmente las cinco estrellas son un poquito meh, así que a lo mejor se curan en salud y en el sexto banner de armas, en el de Ganju, pues se curran un poquito más las cosas. Igualmente, pues de cuatro estrellas yo creo que saldrá repetido o esto de sacrificio otra vez porque se utiliza mucho, como he dicho antes. Esta lanza de Sirling tiene todas las papeletas y lo que sería este arco, pues también. El resto son un poquito método, entonces a ver qué es lo que van poniendo. Pero igualmente esto son predicciones, ¿vale? Son cosas que veo de los diferentes banners, cosas que me llaman la atención, cosas que se repiten, patrones, etc. No son tan claros como los que hice en el vídeo de los cuatro estrellas de personajes, ¿vale? Porque ahí sí que se veía exactamente lo que iba a pasar. Pero algo nos vamos a intuir. Literalmente todos los banners de armas son armas que en verdad podemos utilizar, ¿vale? No nos ponen aquí cualquier tontería, salvo en el último banner, este que tenemos ahora, que es un poco WTF, ¿vale? Este era muy bueno porque todas estas armas de cuatro estrellas son bastante, bastante decentes. Estas de aquí te arreglaban un tanto que no te salgas en cinco estrellas. Estas de aquí de sacrificio son muy buenas para cualquier tipo de support, ¿vale? Estas, pues bueno, son las únicas que se quedaron un poquito atrás. Entonces, yo creo que los banners de la 1.2 van a ser bastante decentes en cuanto a armas. Pero yo os recomiendo una cosa, que si sois free to play y no habéis tenido mucha suerte con los personajes, etc., todo este tipo de banners, ignorarlos porque es mejor tener un personaje cinco estrellas o un personaje cuatro estrellas antes que un arma. Entonces, solo tirarles este tipo de banners. Si ya habéis tenido una fase de sacar personajes increíblemente suertuda, ¿vale? Con mucha suerte. O si en verdad le metéis dinero y queréis mejorar vuestro equipo de alguna forma, ¿vale? Esta es la última forma que tenéis para mejorar vuestro equipo. Es lo que más os va a costar de decir, oye, pues tengo el personaje perfecto con su arma perfecta, etc., etc. Entonces, tener cuidado porque las protogemas se gastan muy rápido, ¿vale? En este banner. Y literalmente no te aseguran nada. Tú puedes tirar 10.000 protogemas, 200.000 protogemas, que si el juego no quiere darte este arco, por ejemplo, para Ganju, no te lo va a dar. Aquí no te garantizan nada. No te garantizan que, por ejemplo, si primero te dan 5 estrellas, cualquiera, ¿vale? El siguiente te vayan a dar un arco, por ejemplo. O lo que sea, como los banners exclusivos de personajes, que si no te sacan 5 estrellas personaje exclusivo, pues te dan el garantizado del siguiente. Entonces, tener mucho cuidadito con vuestras protogemas en este tipo de banners. Y solo tirarles si estáis muy centrados en mejorar un personaje o que ese personaje mejore vuestro equipo muchísimo, ¿vale? Igualmente, eso ahora ha sido unas cuantas predicciones. Son datos interesantes. Si vosotros tenéis algún otro dato que hayáis visto, que, oye, mira qué coincidencia que en este banner y en el otro salieron estas cosas, etcétera. Dejadme en los comentarios, dejadme también en los comentarios qué pensáis que va a salir de 5 estrellas y de 4 estrellas. Por ejemplo, podría hacer esto hasta hablando del banner de la 1.3 de Xiao, que obviamente saldrá con la lanza de Jade, porque los de mi joyo quieren dinerito y quieren que la gente tire en el banner de armas para sacar la mejor lanza de Xiao, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Eso ya para más adelante. Igualmente, ya os digo, que si tenéis cualquier curiosidad, dejadme en los comentarios cualquier duda. Igualmente, lo intento contestar todo y nada, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y espero que paséis una buena noche, tarde o mañana según estéis viendo este vídeo. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre, y nos vemos. Chao, chao.